Pregunta dirigida al señor ministro del Interior. Pregunta de la diputada doña Macarena Olona Choclán, del Grupo Parlamentario Vox. Gracias, señora presidenta. Señor ministro, ¿tiene voluntad de garantizar el imperio de la ley en todo el territorio nacional? Señor ministro del Interior. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señora Olona. Evidentemente, y a través de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en coordinación con el conjunto de departamentos ministeriales y del conjunto de las instituciones y el resto de poderes del Estado, nuestra voluntad y nuestro firme compromiso es garantizar el imperio de la ley y el ejercicio de los derechos y libertades por el conjunto de ciudadanos. Señora Olona Choclán. Señor vicepresidente segundo, en Vox las patadas en el culo las pegamos con la ley en la mano. Y eso no sé si es tener más o menos agallas, pero puede preguntarle a los golpistas catalanes encarcelados o al ya expresidente de la Generalidad catalana si escuecen. Y le aseguro que sí. Ministro, no quiero desatenderle. En el mes de abril, con 30.000 muertos por COVID, 18.000 según sus cifras maquilladas, recuerda que afirmó usted públicamente en una entrevista, este Gobierno no tiene ningún motivo para arrepentirse de nada. Le pregunto, señor ministro, hoy, con más de 56.000 muertos, mantiene la misma opinión. ¿Quién es capaz a las puertas de una segunda ola de expansión de la pandemia de tomarse casi un mes de vacaciones completamente desaparecido? Usted, señor Marlaska, porque está claro que los muertos no le han quitado el descanso este verano. Hablar entonces de su compromiso con nuestro Estado de Derecho parece algo herrisorio, porque ya no nos engaña, señor Marlaska. Usted se incorpora a este Gobierno socialcomunista haciendo gala de su condición de magistrado. ¿Lo recuerda? Y me refiero a su condición de magistrado. De ello ya no queda, y se lo he dicho en alguna ocasión, ni la sombra de la toga y el político en el que se ha convertido nos hace estremecernos. Usted, señor Marlaska, ha aplaudido en esta Cámara a EH Bildu. Usted ha dinamitado la política penitenciaria de dispersión, otorgando privilegios penitenciarios a 95 etarras presos, señor Marlaska, no presos vascos, 95, de un total de 220 que cumplían penas de prisión en el año 2019. Usted forma parte de un Gobierno junto a la extrema izquierda que tiene como socios preferentes a los golpistas catalanes y a los proletarras vascos. Hoy negocian presupuestos por presos y recriminan en actos públicos que se diga viva el rey, mientras consideran libertad de expresión, la expresión goraeta. Y ha abandonado por completo a nuestros servidores públicos, señor Marlaska, singularmente a nuestros funcionarios de prisiones y a los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Los partidos del Gobierno socialcomunista son los que han alentado que se cometan desórdenes públicos en la Comunidad de Madrid estos días por puro interés político. Si las consecuencias las han pagado los de siempre nuestros agentes, fue la UIP quien tuvo que preservar la seguridad de la Asamblea de Madrid este pasado 24 de septiembre. Señor Marlaska, ¿dónde están sus palabras de público reconocimiento y apoyo? Porque los socios de Gobierno lo que le están pidiendo son sus cabezas. Señor ministro Marlaska, ¿de nuevo a permitir estas imágenes en Barcelona para contentar a los golpistas catalanes? Esta imagen seguramente ya no puede repetirse, porque el agente bravo que figura en ella es uno de los agentes a quien usted abandonó y falleció por causa de coronavirus. Señor Marlaska. Muchas gracias, señora Alona. Señor ministro del Interior. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señora Alona. Veo en su exposición una confusión conceptual grave, lo que ya es habitual en las mismas, y un cierto desorden en la exposición. Quizás es una preparación de esa moción de censura y un nuevo eslogan hacia el señor Casado, realmente el verdadero destinatario de la misma. Pero le diré, respecto a la jefatura del Estado, máximo respeto institucional y reconocimiento a la labor del jefe del Estado por parte del Gobierno, por alguno de ese desorden conceptual y de temas que usted ha abordado. Respecto a la falta de medios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cinco mil nuevas plazas este año. El año pasado, otras cinco mil. Subida, equiparación salarial, un 20% más del sueldo que cuando nosotros llegamos. Y, evidentemente, dotándoles de medios materiales, entre otras ocasiones, para luchar, como lo hacen, con esfuerzo en el campo de Gibraltar contra el narcotráfico. Mire, usted también refiere cuestiones sobre los movimientos de presos de la organización terrorista ETA condenados por los hechos más lacerantes. Cumplimiento de la legislación penitenciaria. El Estado de Derecho venció a la organización terrorista ETA. El Estado de Derecho aplica la ley en todo momento. El Estado de Derecho no es vengativo. Quizá para eso, para usted, le resulte ajeno el cumplimiento de la ley. Para nosotros no lo es. Habla usted de muchas cuestiones relativas a ese respecto. Nosotros seguiremos cumpliendo, y le vuelvo a decir cumpliendo, el Estado de Derecho. Por eso, seguiremos coordinándonos y participando con el resto de poderes del Estado, con el Poder Judicial, con el Poder Legislativo, con este, con ustedes también. Con ustedes es muy difícil, es imposible. Con propuestas como las de ayer en el Ayuntamiento de Madrid, donde siento decir que el Partido Popular e incluso Ciudadanos se sumaran a una iniciativa tan perversa y tan en fraude de ley, de una ley que busca el reconocimiento de todos, el reencuentro de todos. Y ustedes lo único que quieren es el desencuentro. Preguntas dirigidas al señor ministro de Justicia. Pregunta del diputado don Carlos Rojas García, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. SEÑOR PRESIDENTE. Hola, venia, señora presidenta. Muchas gracias. Señor ministro, hablando de Estado de Derecho.